muy buenas a todos familia bienvenidos un día más al canal y después de unos cuantos días más bien semanas volvemos con las reseñas hoy toca un juego cortito pero interesante vamos con la reseña de Revenlog dentro vídeo Revenlog se trata de la adaptación o quizás la inspiración de este videojuego de la historia de Alicia en el País de las Maravillas en vez de llamarle Alicia le llaman Revenlog al personaje y es que tú llegas a tu casa a tu nuevo hogar y mientras estás haciendo unas cositas entras dentro de un espejo sin querer y caes a un mundo de magia y fantasía en el que está gobernado por una reina hay un conejo blanco seguro que os suena hay unos gemelos seguro que todo esto os suena y si se parece muchísimo yo casi diría que es un homenaje más que una copia porque tiene ciertas cosas diferentes mecánicamente el juego no es nada de otro mundo tiene algunas cositas de combate algo de movimientos así acelerados pero es un juego muy sencillo pero al mismo tiempo está todo muy bien hecho está todo muy encerrado no tiene demasiadas posturas y todo lo que hace mecánicamente ataque la defensa esquiva todo lo hace bien para mí fue muy satisfactorio jugar este juego a nivel jugador la verdad nada una pega y nada que decir además en eso que avanzamos en la historia tenemos que resolver algunos puzzles algunos estaban bastante bien son muy sencillos y otros están bastante elaborados tienes que pensar un poquito un poquito un poquito y a ver en qué forma colocas en qué orden colocan las cosas o otros puzzles simplemente con prueba y error los puedes sacar sin problemas y otros simplemente serán coger cosas y colocarlas de un sitio para otro están bien son interesantes están curiosos y te esfuerzan a salirte un poquito de combate y a nivel de duración es un juego muy 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 corto eso no significa que sea algo malo precisamente a mí me me gustó tiene un principio bastante ágil luego en la parte de resolver el problema y mejorar personaje es bastante llevable no nos no es muy muy cargante como digo que es un juego corto y el final termina bastante bastante alto así que creo que por los ritmos que tiene y por la adoración que tiene no nos da mucho más atesía que en estas 34 horas que el juego son correctas y ni se hace corto ni se hace cansino de largo así que creo que es la duración perfecta apartado técnico no tiene ningún tipo de problema y sí que es verdad que la música le da cierto ritmo y cierta presencia al juego pero bueno más allá de eso yo diría que es un juego que hace poquitas cosas no hace ninguna mal y uno se echa de menos nada en definitiva revelo que es un juego bastante interesante tiene mecánicas que están bastante bien consultadas no es largo pero tampoco se hace corto y parece ser que el estudio está desarrollando la fórmula de la que hacen los juegos y por mí van por buen cambio sí que es verdad que quizá es demasiado sencillo y el hack and slash es muy 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 simple pero tampoco se le puede utilizar mucho más es un juego bien no mucho más porque al final no da tiempo para más y ni para ser peor ni para ser mejor y ese es mi veredicto sobre el juego y nada más déjame en los comentarios que te ha parecido si has jugado a los juegos si te ha gustado si no te ha gustado déjalo abajo por lo demás comparte suscríbete dale me gusta y todas estas cosas y si no te ha gustado dale me gusta y explícame porque en los comentarios nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós